Fugitivo, el aplauso para la bailarina de la Academia Artística Fernando Sigueroa. El aplauso para la bailarina de la Academia Artística Fernando Sigueroa. El aplauso para la bailarina de la Academia Artística Fernando Sigueroa. El aplauso para la bailarina de la Academia Artística Fernando Sigueroa. El aplauso para la bailarina de la Academia Artística Fernando Sigueroa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!